Bienvenidos a una nueva edición de Resultados Explosivos, hoy del AEW Dynamite del 18 de noviembre del año 2020, y si aún no estás suscrito al canal, pues dale al botón de suscribirte y activa la campanita, para que youtube te notifique cada vez que suba un vídeo y así no te pierdas del contenido del canal. The Jump Buzz vs Top Flight La lucha la inician dominando los chicos de Top Flight, pero los campeones logran revertir la situación rápidamente, y cuando intentaba el Marshall Driver los Top Flight lo evaden y toman el control del combate nuevamente, y ponen en aprietos a los campeones, pero los Jump Buzz con su veteranía logran poner las cosas a favor nuevamente, y logran llevarse la victoria en una entretenida lucha para iniciar el show, tras el combate llegan los híbridos y atacan a los Top Flight, hasta que los Jump Buzz se devuelven para hacer el salve. Tenemos un gracioso segmento del Inner Cycle en Las Vegas, quienes compartieron con Conan, el grupo se divirtió muchísimo, ya que apostaron, se emborracharon e incluso fueron a un table dance, toda una locura, como lo es Las Vegas, muy buen segmento. Luego tuvimos una promo de John Mosley, quien dice estar preparado para cualquier contrincante, incluyendo Kenny Omega, pero lo mejor de la promo fue el que anunció que su esposa Renee John está embarazada, muchas felicidades para los dos. Orange Cassidy vs. Kip Sabian Orange Cassidy inicia rápidamente con el dominio, hasta que es distraído por Penelope Fall, lo que aprovecha Kip Sabian para tomar el control del combate, y Kip Sabian comienza a usar técnicas un poco ilegal, hasta que Orange Cassidy regresa al combate y logra revertir la situación, sin embargo, cuando Orange Cassidy intentaba su Orange Punch, Kip Sabian lo atrapó con un Brain Postal, seguido de un Michoko Dryburn, pero no logra llevarse la victoria, y cuando Kip Sabian le iba a hacer su finisher a Orange Cassidy, Orange Cassidy le hizo una enredadera y se llevó la victoria en una entretenida lucha, pero, tras el combate, Miro, quien se encontraba en la mesa de comentarista, atacó a Orange Cassidy, hasta que los Best Friends llegaron al rescate. Tenemos firma de contrato de la lucha por el campeonato mundial de AEW entre Kenny Omega y John Mosley, pero, se muestra que alguien atacó a John Mosley en backstage, así que no puede participar en la firma de contrato, por lo que Kenny Omega es el único en firmar. Luego de toda la locura del Inner Cycle en Las Vegas, al parecer, Sammy Guevara se casó tres veces y tiene un bebé, el cual es Hallsrugger, este segmento fue una parodia de la película Hangover. Pac vs The Blade La semana pasada, el bastardo Pac hizo su regreso a AEW, y hoy tenemos su regreso al ring. La lucha la inicia dominando a Pac, quien se muestra bastante agresivo y sediento de sangre, pero, The Boucher lo distrae, por lo que The Blade toma el control del combate, este comienza a atacar a Pac fuera del ring. No obstante, al regresar al ring, Pac retoma el control y comienza a castigar a The Blade, hasta que The Boucher vuelve a distraer a Pac, pero, esta vez Pac logra deshacerse de Blade, y con su Black Arrow y su brutal azar, Pac se lleva la victoria vía rendición, en una decente lucha. Tras el combate, Pac toma el micrófono y dedica una promo para Eddie Kingston, entonces, The Boucher le ataca a Pac por la espalda, pero, llega Rey Fenix para ayudar a su amigo, así que es atacado por Eddie Kingston, The Boucher y The Blade, y cuando Pentagon le iba a dar un silletazo a su hermano, se vio sobre Eddie Kingston, dando por confirmado el regreso del Triángulo de la Muerte. En Backstage, Brandi Rose es atacada, pero con esta si sabemos quien fue su atacante, ya que fue Jay Carle. Serena Deep vs Thunder Rosa lucha por el campeonato femenino de NWA. La lucha inicia con un contrallaveo de ambas partes, pero la campeona es quien toma la ventaja inicial, sin embargo, Thunder Rosa logra obtener la ventaja y domina el combate con ataques rápidos sobre Serena Deep, pero Serena Deep recupera el control luego de aplicarle una lanza en el filo del ring, pero, a pesar de eso, Thunder Rosa logra tener la ventaja nuevamente, sin embargo, llega Rebel y distrae al arbitro, lo que aprovecha Britt Baker para atacar a Thunder Rosa, esto lo aprovecha Serena Deep para aplicarle un bombazo y tratar de buscar la victoria, sin embargo, Thunder Rosa logra salir de la cuenta, pero, luego de que Serena Deep le aplicara una especie de style class, se llevó la victoria y retuvo el campeonato en una buenísima lucha femenina, ambas dieron cátedra a la división femenina de AEW, y tras el combate Britt Baker y Thunder Rosa iniciaron una pelea, hasta que llegó la seguridad para separarlas. Cody Rose y Darvin Allen vs Brian Case y Ricky Starr Llegamos al main event, Darvin Allen y Ricky Starr son los que inician con la contienda, pero rápidamente ambos le dan el relevo a sus compañeros, y Cody Rose inicia el dominio sobre Brian Case, por lo que Taz, que se encontraba en la mesa documentarista, baja al ringside e intenta intervenir en la lucha, así que Ann Ardelson hace lo propio e introduce una silla al ring, pero el árbitro lo ve, así que lo expulsa del ring, esto distrae a Cody Rose, así que Brian Case aprovecha para tomar el control, pero Darvin Allen logra entrar y comienza con el dominio, y le da el relevo nuevamente a Cody, quien le aplica un cruce de caminos a Ricky Starr, pero Brian Case somete a Cody Rose y a Darvin Allen, y finaliza aplicándole su finisher a Dalvin Allen. Para así llevarse la victoria en una entretenida lucha, y el reciente campeón TNT se inaugura perdiendo, ya que le hicieron la cuenta a él, y no a Cody Rose. Tras el combate, Brian Case y Ricky Starr atacan a Cody Rose y a Darvin Allen, pero llega Will Hobbs para hacer el salve, sin embargo, Will Hobbs ataca a Cody Rose con el campeonato FTW, así Will Hobbs hace su Thornhill y se une al equipo Taz, y así termina el show, un buen show donde tuvimos una gran lucha femenina. Además, el regreso del triángulo de la muerte, y ese Thornhill sorpresa de Will Hobbs, también tuvimos el ataque misterioso sobre el campeón, lo que nos deja con la incógnita de saber quién fue, aunque creo que fue Lance Archer. Y ustedes, ¿qué les pareció este show? Y lamentablemente, hasta aquí ha llegado este video, recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho, darle like al video, y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWE Explosive. Nos vemos en la próxima, amigos.